Hola, soy Federico Bañuelos, coordinador de extensión universitaria de la UAM Iztapalapa. Bueno, la FLU es la feria del libro universitario. Este título es importante porque se diferencia, digamos, de las ferias del libro tradicionales que abarcan todo el campo de los libros, del libro impreso. En este caso, bueno, siguiendo la tradición y la dirección de la UAM, en el sentido de que tenemos básicamente profesores e investigadores impartiendo la docencia en la universidad, lo cual crea toda una gran riqueza editorial, porque el producto de las investigaciones de nuestros profesores e investigadores son publicados y forman parte de nuestro acervo editorial. En este sentido, me parece que es muy importante esta diferencia y este énfasis en el libro universitario. Soy el licenciado Mario Carrasco, adquirito a la Coordinación de Extensión Universitaria y responsable de la Oficina de Promoción y Distribución Editorial. El objetivo principal de la feria es promover las publicaciones que edita la misma institución y también universitaria, porque sabemos que las universidades que nos apoyan con su visita, también editan publicaciones, entonces queremos que ellos también den a conocer las investigaciones de sus propias instituciones. Hay una enorme cantidad de producción académica en la universidad de un enorme valor y generalmente estas investigaciones y todo este conocimiento es de difícil acceso, porque circula básicamente en las librerías de las universidades y difícilmente llega a las grandes librerías comerciales. Sin embargo, sí, podemos encontrar algunos títulos, por supuesto, de nuestros investigadores. Entonces, desde hace ya muchos años, esta es la décima edición de la Feria del Libro Universitario, pues que se viene haciendo esta feria, inicialmente coincidía con el Día del Maestro, entonces tratábamos de hacerlo como una especie de posible homenaje al maestro, para que los maestros también pudieran comprar libros a mejores precios, etc. En esta ocasión, bueno, pues nos tocó, estamos ahora regresando a la presencialidad, entonces pues nos toca en estas fechas hacer esta edición del club, pero bueno, con muchísimo gusto que ya la podemos reanudar, porque durante tres años no tuvimos nuestra Feria del Libro Universitario. Nos van a acompañar con algunos stands, el Instituto Mora, el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica, la Universidad Veracruzana, el INAH, el CIDEH, el CIESAS, entre otros. La Feria se llevará a cabo del 1 al 5 de agosto de este año, y con un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Vamos a tener la presencia de autoridades universitarias, nos va a visitar nuestro rector general, nuestra secretaria general, nuestra rectora de unidad, la doctora Medina Bañuelos nos acompañará, y vamos a tener una serie de eventos, va a ser toda la semana de presentaciones de libros, conferencias magistrales y por supuesto la venta de los libros, que será en el edificio F, en el patio del edificio F, y vamos a tener grandes ofertas, vamos a sacar también de nuestras bodegas, que esa es otra de las finalidades de la Feria, vamos a sacar los libros que tenemos ahí embodegados, y los vamos a poner en remate, vamos a tener mesas de remate, donde realmente vamos a poder adquirir libros maravillosos a muy bajo costo. Entonces, tenemos un invitado especial para la conferencia inaugural, después de la inauguración oficial, que es el escritor Bernardo Esquinca, que es un escritor súper interesante, que escribe sobre todo ficción, fantasía, novela policiaca, fantástica, terror, entonces, pero es un gran escritor realmente, yo lo estoy leyendo y estoy fascinado, tiene, pues ya ha publicado muchos libros, entonces esperamos con mucha curiosidad esta conferencia de que nos va a hablar de los libros en general y de su literatura. En esta ocasión tendremos conferencias de la doctora Julieta Fierro, el ingeniero Coutemo Cárdenas, y presentaciones de libros con el doctor Carlos Garma, Luis Montaño, Leopoldo Trejo, Alfredo Nateras, entre otros. Pues yo solamente invito a todos a fomentar la lectura, si vamos a hablar de la lectura, pues fomentemos la lectura, en este caso del libro universitario, pues a veces podemos tener la idea de que son cosas muy especializadas, que son cosas muy raras, que son cosas muy científicas, muy académicas, pero les puedo asegurar que vamos a encontrar ahí también todo un mundo, incluso de fantasía, de literatura. Entonces, pues una vez más la invitación a asistir a nuestra feria de libro universitario. Esperamos contar con su presencia y por aquí nos vemos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!